Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, solo para ti La viola Lucas Sugo Es verdad, no es un sueño No me pesisques, no me pesisques Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano Desarma esas manijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Esa cadera Por alguien que ni se quiere La mano, la mano, la mano, la mano, la mano Arriba Y no te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dice Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo, solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas balijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Ese aplauso de rodillas! ¡Arriba Uruguay! ¿Dónde lo puedo creer? Estoy con Valeria, sí, 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 es verdad Estoy con Lucas, señor A ver No tires al vacío Todo lo puedo creer, no te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Cinco minutos y así verás Besos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas balijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Besos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas balijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos!